Hola que tal y bienvenidos a Cultura TM, este espacio para resaltar el talento y las propuestas que desde la ciudad de Medellín crecen en esta área artística, hoy acá en la mesa me acompaña David Zapata, un comunicador de nuestra ciudad, David Sandra, encantado de estar en Telemedellín Radio y de compartir hoy con Cultura y esa fusión que vamos a tener hoy entre dos países que parece ser que siguen enamorados ahí musicalmente Bueno y hoy tenemos una visita muy especial desde Puerto Rico, el señor Luba, que tal? Hola Sandra, un gustazo estar acá con ustedes y David Zapata, no sabía que tenía tanto talento en esa voz hermano Muchas gracias Luba Bueno Luba viene desde Puerto Rico a mostrarnos su más reciente lanzamiento pero también a mostrarnos cuál es esa propuesta musical que tiene y por qué, a contarnos por qué Medellín se convierte en una ciudad crucial para los géneros urbanos, para la salsa porque Medellín y desde Medellín también se están creyendo y se están creando muchos proyectos de nuestra ciudad Luba, contemos la primera que todas las personas, cómo se llama esa canción que tú vienes a mostrar a la ciudad Pues mira, esta canción que estamos estrenando con ustedes y que están escuchando de fondo está titulada Enchulado Para nosotros los puertorriqueños es estar enamorado, para ustedes tragado, si no me equivoco, verdad? Venimos con esta nueva propuesta musical creyendo fielmente que ahí existe todavía el espacio para la música, para la salsa que es lo que más bien estamos representando y que más bien presentarla en esta ciudad tan hermosa como la es Medellín Ahí tenemos una buena propuesta musical La propuesta Luba tiene una fusión ahí entre lo nuevo urbano pero hay una salsa también muy tradicional que es casi siempre lo que nos ha llegado de Puerto Rico, ¿por qué esa fusión? Claro, esta fusión surge en idea con el señor Helios Mago de O, que es el compositor y realista este sencillo Claro está, entro yo en la parte de lo que es añadirle lo que es la salsa, la melodía, lo lírico y ahí nace, nace esta nueva fusión Bueno, Luba, tú vienes desde Puerto Rico a Medellín Puerto Rico que ha creado grandes exponentes de la música urbana pero tú dices, no, hay que apostarle a Medellín y hay que ir a Medellín y esa canción en particular fue grabada en Medellín, creada en Medellín, compuesta con personas de Medellín y hasta el video fue grabada acá en Medellín Todo se tomó esa decisión, quisimos darle un cambio a lo que es la apuesta, a lo que siempre estábamos trabajando Todos los temas se han trabajado en Puerto Rico y cuando decidimos trabajarlo todo acá en Medellín fue por la razón de que creemos y entendemos que es una plataforma sumamente importante para la carrera de Luba y apostamos a los músicos de acá de Medellín, a los productores, a los ingenieros de sonido, a los fílmicos utilizamos también muchos actores también en el video, todos son de acá de Medellín Oye, a propósito, ¿de qué Luba está enchulado? Luba está enchulado de Medellín porque vino a hacer esta canción con todas las personas de Medellín pero también, ¿por qué está enchulado? Yo estoy enchulado de la vida, ¿sabes qué Zapata? Estoy enchulado de la vida muy enamorado de lo que podemos respirar, podemos ver, podemos palpar y muy enchulado de la ciudad de Medellín también Bueno, enchulado esta canción creada con todo ese talento de Medellín un talento de Puerto Rico que viene también a resaltar el talento de nuestra ciudad los productores de nuestra ciudad, los chicos de audiovisuales de nuestra ciudad los compositores de nuestra ciudad Vamos a escuchar Enchulado un poquitico y seguimos acá también Enchulados con Luba Mami, quédate un ratito más, apaga el celular que quiero que repitamos lo que hicimos una vez más no me digas que te vas, no me digas que te vas porque tú sabes que me quieres Bien enchulado, lau, lau de tu boca mami enamorado, au, au aunque no se haga fácil bien enchulado, lau, lau de tu boca mami enamorado, au, au aunque no se haga fácil no Bueno Luba, qué bonito cantarle al amor cantarle a esos sentimientos tan bellos y además, esta canción tiene un componente muy especial y es la recuperación de esa parte de la salsa romántica contémosle un poquito a la gente cómo se hace esa fusión de la salsa romántica con los géneros urbanos La salsa romántica para mí siempre tiene que existir siempre, siempre porque tenemos que cantarle número uno, para mí, a la mujer y al amor número dos incluimos esos elementos urbanos para ver si la juventud se enamora se sigue enamorando de la salsa romántica y yo sé que con este tema vamos a llegar a muchas puertas a muchos corazones de nuestros los que deben seguir con el género de la música la salsa más bien se van a terminar enamorando, bailándola, cantándola yo sé que sí ¿Qué tenemos en común los puertorriqueños y los paisas? El sabor, el sentimiento la empatía, naturalidad más bien eso Bueno Luba, tú me hablabas ahorita de esos colores de Medellín y de por qué también crear audiovisuales y videoclips en la ciudad se vuelve muy importante para los artistas a nivel latinoamericano contémosle a la gente cómo así que esos colores cómo así que Medellín tiene un color particular tiene una visión particular Los colores son muy importantes para poder proyectar lo que nosotros los artistas los compositores los cantantes los músicos es muy importante tener esos colores y más bien el profesionalismo que ustedes nos inspira en la confianza porque más bien para nosotros es la confianza y el profesionalismo que ustedes nos brindaron y le brindan a todo lo que significa en el ámbito artístico por eso es que estamos acá realmente Sandra, a propósito de Luba cada cantante tiene se enamora de sus canciones pero ¿cómo hiciste para decir esta es? y no de todas esas que tú dices esta me gusta, esta me gusta ¿por qué? Es chula Es un poco complejo para nosotros los intérpretes, los cantantes escoger, hacer un escogido de canciones porque número uno tenemos que identificarnos con ellas número dos es entender lo que el compositor quiere llevar quiere presentarle al público una vez de doce o quince canciones más bien escoger solamente una de esas quince canciones las tengo que interpretar a ver cuál yo siento hacer y lograr entender lo que el compositor quiere llevar y pues me enamoré de esta realmente número uno porque creo apuesto mucho al amor y creo que si le cantamos a la mujer vamos bien por ese camino eso es importante bueno Enchulado tiene por decirlo así alguna chica especial por la cual fue creada esta canción o por qué brota tanto amor de Enchulado porque usted está Enchulado cuéntenos estoy Enchulado como te expliqué de la vida de no me cierro no cierro las puertas al amor estoy muy 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 dispuesto a encontrar ese amor y dedicarle ese tema Enchulado cantársela toda la noche toda la mañana todo el mediodía que se da un almuerzo y comida bueno vamos a escuchar Enchulado nuevamente porque acá estamos enamorados de la vida y enamorados de esa música que desde nuestra ciudad también se empieza a crear Mami quédate un ratito más apaga el celular que quiero que repitamos lo que hicimos una vez más no me digas que te vas no me digas que te vas porque tú sabes que me tienes bien enchulado bueno Luba esa canción tiene una participación de una persona muy particular Mago de Dos contémosle a la gente por qué es especial esa participación en Enchulado mira Elio Mago de Dos somos muy buenos amigos desde el 2010 si no me equivoco y no es hasta el 2019 que nos reencontramos y desde el 2019 empezamos a platicar a hablar un rato oye bro qué está pasando qué podemos hacer qué no podemos hacer y no es hasta el 2021 que pudimos ya este tener este esa confianza de poder sentarnos presentarle qué quieres hacer cómo nos podemos ver juntos y no es hasta el 2021 que pudimos formalizar y sale Enchulado ¿por qué Elio Mago de Dos? porque la él tiene un buen lápiz me encanta la forma que él compone cómo se dirige cómo proyecta lo que él quiere llevar y realmente ha sido una explosión crear Enchulado bajo su composición y su arreglo pero que eso para mí brother agradecido toda la vida vamos a tirar de Wikipedia y de cosas anteriores has pasado por cantar con Ismael Miranda has estado con la India estuviste con el papá de Mark Anthony vamos a hablar un poquito de eso tuve la experiencia de poder grabar con el maestro con uno de los grandes iconos de la salsa maestro Ismael Miranda grabé con él un tema titulado se llama Me Voy Ahora si no me equivoco Me Voy Ahora él tuvo la oportunidad de grabarlo en 1973 en Bolero y yo me tomé el atrevimiento de hacerle un arreglo en salsa cuando él le escucha dice ¿sabes qué? llame a Maestro Luba que yo quiero formar parte de ese sencillo y realmente recibí la llamada de Ismael Miranda y accedió y con mucho gusto se grabó imagínate yo parecí un niño chiquito cuando recibí la llamada del señor Ismael Miranda con la India todavía no hemos tenido la oportunidad no nos cerramos a tener esa experiencia yo espero que este 2022 nos traiga muchas sorpresas yo sé que sí además de haber interpretado con estos grandes cantantes ¿hay la posibilidad de hacer alguna funciócita por ahí con alguien de Colombia alguien de aquí local? pues mira me encantaría muchísimo lo estuvimos hablando toda esta semana me encantaría Nietzsche Mauro Silvestre Dango Jesse Uribe hay un sinnúmero de artistas que yo soy súper súper fanático de ellos y me encantaría poder colaborar en algún momento ellos conmigo me encantaría no me cierro la puerta Luba ¿cómo ven los ritmos colombianos? ¿cómo ves hoy la música de nuestro país? pues si tú supieras que yo en mi casa escucho mucha mucha música colombiana muchísimas si este tipo será colombiano o que no es que desde mucho antes de yo visitar su país me encantan los sonidos los ritmos la forma de interpretar es todo el tiempo como que todo el sentimiento que tienen los cantantes es un sentimiento muy genuino por eso me gusta mucho la música de los colombianos bueno Luba tú vienes desde Puerto Rico a Colombia nos vienes hablando también un poquito de los ritmos y de muchos artistas hablemosle a la gente cómo ves la proyección de esa música latinoamericana como tal ya como continente como que tú dices yo vengo desde Puerto Rico en Puerto Rico hay un crecimiento musical muy grande pero en Medellín también y Medellín empieza a ver también los ojitos pero como todo eso se crea o crea por decirlo así una tendencia musical latinoamericana nosotros los puertorriqueños recibimos muchísimas músicas de diferentes países tanto República Dominicana los mexicanos y si fusionamos todos esos géneros cuando yo visito su país me doy cuenta que son demasiado muy defensores de su cultura que eso yo lo valoro muchísimo cuando escucho las fusiones yo wow como se unen pero siempre defienden su cultura su esencia nosotros los puertorriqueños tenemos nuestra música que es la música típica jíbara puertorriqueña y no nos atrevemos a llevarlas a grandes escalas me encantaría nosotros poder defender nuestra música típica puertorriqueña tanto como la defienden ustedes cuando yo escucho la música de ustedes acá en Medellín que me dedico a escuchar las radios que me dedico a escucharlos todos ustedes digo wow como funcionan tanto pero número uno es la base la cultura de ustedes y eso es muy importante veo que defienden muchísimo su música y me encantaría que nosotros los puertorriqueños defendiéramos la de nosotros también hay un run run que se ha escuchado estos días y es que hay una posibilidad de que hagas un lanzamiento en esta ciudad así como a grande escala y podamos estar ahí cuéntanos un poco pues mira yo entiendo que vamos yo creo que decidimos la fecha si no me equivoco hace un ratito va a ser para principios la segunda semana de marzo vamos a estar haciendo lo que va a ser el primer show de Luba acá en Medellín nuevamente en Medellín vamos a hacer un show exclusivo para los medios se les va a invitar a todos para que así puedan palpar y ver lo que la proyección vean lo que es Luba Sandra nos están invitando ya no 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 ya están invitados a mí no se me olvidan las caras tienen que estar todos ahí y vamos a hacer el lanzamiento del sencillo y vamos a hacer lo que ya corresponde a mi carrera que llevo ya 10 temas que se han grabado se van a presentar así que no es lo mismo escucharlo por YouTube en iTunes etcétera que verlo en vivo lo vamos a hacer como digo yo a lo tiempo como se lanzaban antes los sencillos que se invitaba a la prensa a los medios etcétera y eso va a ser la segunda semana de marzo por primera vez acá en Medellín va a ser bueno Luba donde puede la gente en redes sociales ir a buscar en chulado pero también toda esta propuesta musical que traes a la ciudad todos estos ritmos musicales y todos estos géneros es muy sencillo Luba L-U-V-A oficial con doble F está en YouTube Instagram Facebook de igual manera lo que es iTunes Amazon escribes Luba L-U-V-A y te va a aparecer todo el listado de canciones Spotify etcétera etcétera suscribirse al canal de YouTube Luba Oficial le da la campanita y vas a ver todos los videos todas las presentaciones la mayoría de las presentaciones se trata de grabar en vivo y se dejan plasmados en YouTube para que así los seguidores puedan tener acceso a ella y eso lo disfruten y lo pongan en su casa en el carro donde quiera etcétera y lo van a disfrutar bueno Luba muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM Radio un espacio donde normalmente nos gusta resaltar el talento local y que más que tú que vienes acá a la ciudad y construyes esa hermosa canción y esa música también con todo ese talento de acá resaltando también que en Medellín tenemos talento de exportación y por eso todos los artistas vienen acá y empiezan a mirar y empiezan a mirar a nuestra ciudad con una visión para crear y David muchas gracias a ti como siempre a Telemedellín Radio a todo este gran equipo que placer como siempre compartir con ustedes bueno los dejamos con este pedacito de enchulados para que vayan corriendo a buscarla y se enamoren ustedes también de la música